En Río Bamba se realizó el pregón de festividades en honor al Niño Rey de Reyes Chimborazo, donde participaron autoridades locales y nacionales, siendo parte de la devoción católica. A continuación, el informe. En horas de la tarde en Río Bamba se realizó el recorrido del desfile en honor al Niño Rey de Reyes, con la participación de autoridades y devotos quienes en comparsas demostraron la fe que se tiene. Partieron desde el Parque Guayaquil hasta la Catedral en el centro de la ciudad. Descantando la fe cristiana, los principios de valores cristianos, morales, sociales. Es una tradición y cultura viva en los riobambeños y chimboracenses, ya que desde una corta edad se inculcan los valores religiosos. El riobambeño que se precie de ser riobambeño tiene que haberle bailado al Niño. El comandante de la Policía Nacional de la Subzona Nº 6, como uno de los priostes, menciona que la fe no debe perderse a pesar del tiempo transcurrido. Sigan manteniendo estos actos de fe que tanta falta hacen acá en los actuales tiempos. Instituciones públicas y privadas participaron del desfile dejando de lado el cargo público, ya que la devoción y la fe es única. Todas las instituciones presentes, representantes de muchas de las comunidades. Un pase del Niño tan participativo, donde desfilaron varias comparsas. Felicitarnos por un pase tan hermoso, tan participado. La fe del Niño se lleva en los corazones de cada uno de los seres humanos, dejando de lado el lugar donde se proviene. Ya que el Niño no es solo de riobamba, sino es de quienes creemos y tienen fe en todo eso. De esta manera culminaron los pases del Niño en honor a Rey de Reyes de Chimborazo. ¡Gracias!